de la ciudad de México. Hijos y madres separados hace décadas se siguen reencontrando. Esta vez Sean Ours, un residente de Alexandria, y su hermana se reencontraron con su madre en Santiago de Chile. Inicialmente, a los pequeños y a su familia adoptiva aquí en Estados Unidos, les dijeron que habían sido dados en adopción porque su madre no tenía la capacidad económica para criarlos. Sin embargo, realmente fueron parte de miles de menores que fueron robados de los brazos de sus madres durante los años 60 y 90 en Chile. Fue realmente un momento muy feliz. Cuando caminábamos por el pasillo junto con mi hermana, entonces ellas se miraron fijamente y mi hermana se apresuró para abrazar a mi madre. Yo las dejé disfrutar su momento y después yo tuve la oportunidad de abrazar a mi mamá y fue realmente un momento muy feliz para mí. Hace algunos días aquí en Telemundo 44 te contamos que este abrazo finalmente se iba a dar. Ahora aquí tenemos las imágenes. Ellos pudieron reencontrar a su madre a través del grupo Connecting Roots. La investigación de esa agrupación alega que a la madre de Sean y a su hermana le dijeron que sus hijos habían muerto al nacer.